¡Hola! Hoy estamos en un nuevo vídeo y con muchas armas. ¡Yuhuu! Muchísimas armas. Hoy vamos a jugar a un mapa de Fortnite. Osea, un minimapa. Y nada más, como siempre. Voy a soltar todo esto. ¡Cuidado! ¿Qué es ese sonido? ¡El cubit! Lo preparé antes. ¿Cómo me quedó el cubit así? Parece que era como en el mapa. De antena. Buenos momentos. Bueno. Vamos a volver a centrar. Dejamos de hacer el tonto en mi isla. Y vamos a una isla que ya sé cuál será. Fuck. No. A ver. Ahora sí. Hago así. Y es... Este de aquí. Vamos a esperar. Mientras que me tiro. ¡Yuhuu! Y hasta la grieta. A ver. Aquí es como apareció de arriba. Con esa grieta. Bueno, con esa grieta. Con una de estas grietas. Como esto que no es una grieta. Ni esa. Ni eso ahí. Pero... Pero... Pensaba que ya estaba. jajaja. Eh... Vamos a abrir esta casita. Hola casita. Casita, déjame pasar. Eso sí que es una dieta No es un dropper Y sin trampas Como un amigo Que se pone globos ¿Eh? Que solamente estabas viendo este vídeo Pero bueno Uno Ah, por cierto, si eres ese amigo Que pongas un comentario Igual se yo hago trampas, eh ¿Por qué tengo uno de vida? Mira, es que uno de vida Uno ¿Y eso ahí qué es? No sé, pero bueno Es por No Siempre hay que poner uno Se me ve un bumbo Ahora un amigo ya conectado No Sí Yo creo que hay que tirarse Así Para hacer eso Para hacer eso Para ir para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Para adelante, para adelante Ya veis por qué Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Y me muero ¿Por qué no ir a la deltas? Al menos por un segundo Bueno, un segundo Le darías un millón de veces Para eso Solamente una cosa de emergencia Pero si no me dio Nada ¿Qué es eso? Nos ponemos globos Y hackeamos otra vez el mapa O sea Uno de los mapas Pues sí A hackear Bueno, aquí Uy, ¿esto se marca? No, es que Es que no tendría que existir Se ha movido el Kevin ¡Ya no está! ¡Qué miedo! ¡Ay, siguen las armas! Bueno Me han dado globos aquí Uno Dos Y saltamos Le hackeamos Y Vamos a centrar Le hackeamos otra vez Y ya está Bueno, es tan fácil Como ponerse globos y ya No es para qué hago esto ¡Salta! ¿Os imagináis? Quedaron como decoración ¡Chu! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Ta, ta, ta, ta! Mirad que Que este parco era difícil ¡Buah! Yo si Hasta si caigo en una cosa No muero ¿Veis? ¿Vosotros lo digo? Mira ¡Uvia! ¡Uvia! ¡Ah, vale! ¡Ah, mira! Muy buena idea, ¿eh? ¡Y! Me ha salido ¿Dónde está ahora el siguiente? ¡Adiós! ¡Tú qué difícil, ¿no? ¡No! 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 Me tiro, hala ¡Adiós! Y todavía es que yo voy a ir ¡Uy! ¡Desaparecía, oye! ¿Cómo es? ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¿Se puede romper cosas en este mapa? ¡No! ¡No! A mí no nos da una pista Por aquí te puedes tirar más fácil, ¿no? Por aquí hay una brechita Bueno ¿Cómo puedes hacer una flecha? Por acá ¡Por acá! ¡Sí! El truco es hacer eso ¡Oh! Madre mía He aprendido el truco Siempre tengo que confiar En ir a las esquinas No tengo que confiar en las esquinas Porque no tengo ninguna maldita a la delta A la delta, quiero decir O salto Saltir Y ahora es cuando me caigo Y me caí Por la esquina, por la esquina, por la esquina Y me lo paso No me lo pasé 105 metros Aquí dice este mapa Que voy ahí Cojo un balón Y le dejo ahí rebotando 50 años En sus partes El balón Parez partes Parez partes Venga, 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 venga ¡Ni! ¿Se puede agir y no se puede agir? Siempre me confundo en el lugar A ver, eso lo puedo hacer por el medio ¡Para pam pam! ¡Para pam pam! ¡Para pam pam! ¿Y por dónde se...? ¡Oh! ¡Oh! Vale, amigo Se puede entrar por ahí ¡Yujú! ¡Tiririrín! ¡Tirirín! ¡No caen de cuarta! Oye, ¿no se puede bajar despacito a despacito? Por ejemplo, vamos a este No, es que me muero Para esta parte Eh, para esta Y me tienes por acá Bien, bien, bien Vale, para acá, para acá, para acá ¡Malditos picos! Que no me dejaban ver La boquilla YOLO YOLO ¡TULO! ¿Te imaginas que paso por ahí? Y voy Y me caigo justamente En el maldito borde de No digo de De una palabra, ¿eh? Digo de De lo negro De lo negro, ¿vale? De lo de abajo, de lo negro En la esquina ¿Os imagináis? Eso sí que daría Una maldita rabia No, no, me he caído Me he caído, me he caído Pero igual me lo paso ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, pues tengo que hacerlo En esta parte ¡Uy! ¡Uy! Me he caído A ver Si creo mal Esta es la parte Yo creo que esta es la parte más fácil ¿Y ese es un idú? ¿Y ese es un idú? Maldito coche Ahora Para adelante, para adelante ¿Cómo que es que haga eso? Es como Entro por el agujero primero Y me mato con el agujero de abajo Porque Porque sí Yo creo que es mejor para las esquinas Yo lo ¿Y qué tal si jugamos a Battle Royale? No, 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 no No pasa nada si esperamos esto, ¿no? A ver ¡WENWI! ¡No pongáis! ¡Ponéis este circuito golf en la tienda de Fortnite! Me ha robado mi nombre Pues ese será mi código, ¿eh? ¡Corre! ¡No! ¡Maldito borde! ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? ¿Qué significa, papá? ¿Qué significa? ¿Qué? Asturias de Asturias Sí White de Blanco y White de Lobo ¿Y qué? Vale A ver, se me ha quedado en YouTube Sí, y pones Asturias Blancas Eh, de Lobo, ¿no? Lobo Blanco, por ejemplo Anda, ¿qué? Pues mira, si esto es muy difícil, imagínate el otro El próximo, quiero decir Igual hasta dejo el vídeo Sí, sí, en el 2 Así 48 años Floto, 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 no floto Floto Ay, 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 can fly Ay, ay, can fly ¿Te cambiaste solo una de eso? Ay, ay, can fly no sé No sé Tim, tin, tulipen, pum, pum Me cojo las aladetas, me las llevo al mapa, me pongo una aladeta... No, no se puede. No, 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 no. Qué pena. Sal, violín. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Vamos termales? ¿Termales o termales? No termales... ¿Sermales? Se quita que hay una zapatilla Ahora Iniciando, iniciando Cuenta y cinco años Bastard BAM BIM 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 ¿Os imagináis que pasó para arriba y me caigo? Eso es lo que sería... Así Hace capa ¿Lo puedo hacer en un baile, eh? No se pueden soltar globos Bueno, no, no se puede hacer nada menos Aquí Y... Por lo tanto que se me... Pones en el medio, algo así Se sube y voy pa'lante Así, así, y pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Así, así, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Welcome Este es aún más difícil Lo veo, gracias a los globos Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Es súper difícil Qué difícil es esto No, no No se, no es más fácil A ver... No, no, no No, no No sé, o sí Casi... Desaparte Casi... 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 Me voy... Hasta el infinito y más allá Ay... ¿Os imagináis? No, intentaré decir una cosa Debo pasar por acá Ah... Ah... Ac realidad Que es esto España Hay un arco iris Hay un arco iris ¡Suscríbete al canal! 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 Pues por esta de acá. Por esta de acá, ¿vale? Ay, a ver qué es lo que me repara el destino. ¡No, no, no! ¡Por el otro! ¡Piun! No veo mucho una esperanza, pero... Vale. Es por ahí. Porque solamente que yo vea... Hay esto, otra más y ya... Ya hago el todo. Y me pongo... Esto, este. ¿Con qué me morí? Pregunta sencilla. ¿Con qué me morí? Se morir yo. ¿Con qué me muero? Ah, con esa línea. Cuando veo salir, me voy para allá, ¿eh? Por acá, por acá y me muero. Por la otra. Es que no sé. Tengo que ir por los bordes y uno. Me hago. No. No. Hola, Ologis. Hola, Ologis. Hola, Ologis. ¿Puedes esperar a ver? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. con nada. Bueno, es con ese pico de ahí, nada. Yo creo que es un idea ir por acá, no sé por qué. Y no sé por qué me muero. O sea, hay una barrera invisible que me mata. Ay, Dios. A ver, me choco, pero no me mato. Me choco y me muero. Ay, estoy sufriendo. Y me caigo en el bolso justo. Ay, ay, ay. No, 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 no. Bueno. Hola. Es como le golpeo, me muero. Me he sufrido el daño, eh. Me he sufrido el daño. Hola, lo veis ahí abajo. Hola. Bueno. No, no, no. Adorad, no. Bueno, chicos. Esto es el otro día. Vamos a ir a esto aquí, ¿vale? Antes de despedir. La voy a hacer mal. Qué guay. Uy. Ay, mira. ¡Qué la pena más cookie! Bueno. Esto ha sido todo. Eso, a ver. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like. Comparte este vídeo. Y nada más. Adiós. Me voy a hacer algo a estar mal. Adiós.